Gracias, buenas noches. A continuación actualizamos las noticias más importantes del norte de la República Dominicana. Para este resumen de AN7 Estelar. Un amplio dispositivo policial y miembros del ejército de la República Dominicana rodearon el Palacio de Justicia de Santiago desde tempranas horas donde se iba a conocer la medida de coerción contra el capo de la Policía Nacional Alejandro Cruz, imputado por la muerte del menor Donnelly Martínez. Los agentes policiales y del ejército llegaron en camiones repletos y se colocaron en lugares estratégicos del Palacio de Justicia de Santiago, mientras que familiares y cientos de personas se encontraban en espera del conocimiento de la medida coercitiva. Familiares de Eduardo Burgos, otro joven de 21 años asesinado por un agente de la Policía Nacional en el sector de Cienfuegos, Distrito Municipal Santiago Oeste, se apostaron en la parte frontal del Palacio de Justicia de Santiago para pedir que el caso no quede impune. Explicaron cómo el agente policial le puso fin a la vida de Eduardo Burgos cuando transitaba por unas calles de Cienfuegos. Estamos pidiendo justicia por mi hermano, porque uno tiene que que ellos nos den una explicación y todavía no lo han dado. Todavía no nos han dado explicaciones de eso, entonces no fue un perro que lo mataron, ellos no le pidieron ni papeles ni nada, mi hermano era motoconcho, ella era mecánico y después era motoconcho. Porque mi hijo no estaba haciendo nada malo, mi hijo simplemente bajaba por una calle y ellos le salieron y lo chocaron y él se cayó y ellos no le preguntaron, ni siquiera lo pararon ni nada, los que salieron fue corriendo para donde estaba y le dispararon. Entonces yo lo que quiero es que se haga justicia por la muerte de mi hijo, que dejó los dos niños huésparos. La comunidad educativa de Boca de Mao, así como el director de la Junta Distrital, solicitaron a las autoridades del Ministerio de Educación la terminación del liceo, el que se encuentra en una fase de construcción de más de un 80%. Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad de Boca de Mao, provincia Valverde, se unieron al reclamo. Está bueno ya para que tengan esta obra abandonada, como ustedes pueden ver, aquí hace tiempo que no se pone un blog, no se pone nada. Y esto está a la ley de ponerle losa y puertas persianas y pintura, inaugurar esto. Entonces nosotros no queremos, el pueblo dominicano y esta comunidad no quiere que le sobre dinero al gobierno, es que lo inviertan en lo que tienen que invertirlo, porque el dinero del Estado no es para tenerlo en los bancos. Nosotros queremos que nuestro liceo ya esté listo, porque nuestros estudiantes ya no van a viajar más. Tienen que ir a Mao y a Esperanza. Aunque tengan una guagua, de todos modos, no caben todos en la guagua. Así es que queremos un liceo ya en nuestra comunidad. Es cuanto. Y estamos muy indignados con el cuartel porque hace, como decía el síndico, mucho, mucho tiempo que nos lo desbarataron y estamos sin nada. Queremos que la gobernadora, como mandó a desbaratar, que ella comience a hacernos nuestro cuartel. Hay demasiada delincuencia y no tenemos a esperar que llegue 9-11 o la policía de Mao o Esperanza. Ya cuando vienen a llegar, ya el problema está encima. Por mi parte es toda la información que tengo desde la zona del Cibao. Ahora retorno la señal al set informativo en Santo Domingo. Buenas noches.